Recibimos a la Asociación de Empresarios ACOBE de Los Velones y los felicito. Los felicito porque inauguran el primer evento que se va a organizar aquí desde el Área de Turismo, Comercio, Sanidad y Consumo, el nuevo área. En un sitio incomparable con nuestra colina de San José, de Espeñaperros, el restaurado de la universidad, la muralla pública y los preciosos jardines que circundan este edificio. Les agradezco enormemente que hayan sido ellos incluso los primeros que inauguren esta forma de presentar eventos. Aquí estamos para dar a conocer las segundas jornadas del Bermud que se realizarán en Los Velones. Es un evento que lo que pretende es dinamizar, como siempre estamos haciendo desde Los Velones, pretende dinamizar el comercio, tanto comercio como hostelería, atrayendo a todo tipo de público. Con este evento lo que pretendemos es que nuestros clientes, los clientes de hostelería, vengan a consumir un Bermud con su maridaje, con un precio de 3 euros. Entonces, verán que podrán tener el Bermud, podrán tener su tapa, todo esto durante los meses de junio, tanto de junio como de septiembre, solamente los fines de semana, viernes, sábado y domingo, desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y, por otro lado, pues agradecer igualmente al concejal que, en este entorno tan bonito de verdad de la Puerta de San José, agradecer que nos haya invitado a inaugurar con la presentación de la Ruta del Bermud, porque desde luego que son unas oficinas muy bonitas, ¿eh? Felicitaciones. Muchas gracias. Pues buenos días y encantado de estar aquí presente en este punto idílico. Nuestra propuesta del Bermud. Nosotros vamos a llevar un Bermud Arlini. Es un Bermud que tiene 25 especias y botánicas, por lo cual hablamos de una base de vino de calidad, con una mezcla aromática muy elevada. Y nuestro objetivo simplemente va a ser exponer, degustar y que, conjuntamente con la propuesta gastronómica de los restauradores, que es excelente, pues puedan tener una gran experiencia en un momento y una franja, como es la del Bermud, que ayuda a iniciar el día. Pues muchísimas gracias por su asistencia y no duden nuestros comerciantes y nuestros empresarios de hostelería, que esta es su casa, esta es maravillosa. Yo digo palacete, eran las puertas del cuerpo de guardia antiguo de las puertas de San José, acondicionado, donde todos nuestros funcionarios los tienen a su disposición, encantados de recibirlos y de atenderlos y seguiremos ofreciendo todo tipo de degustación y todo tipo de gestión que atraiga el turismo y el comercio, porque, como ha dicho Ojero, hace más falta que nunca dinamizar y para eso estamos.